Sí, gracias, efectivamente. Organizaciones comunitarias de la comunidad Las Cabullas montan un piquete en este instante frente a la gobernación provincial reclamando el arreglo de su carretera. El motivo de nuestra protesta es las calles. Tercera protesta de forma pacífica. Pero ya lamentablemente tenemos en nuestra comunidad, como muchas comunidades, un grupo de hombres, mujeres, niños, que ya es imposible aguantarlo. Con la confina Sin Calle no hay votos. Comunitarios de Las Cabullas y otras localidades de la zona se agruparon portando cartelones en la parte frontal de la gobernación de La Vega para exigir la construcción de la carretera que comunica con la comunidad El Corsal. Nosotros estamos aquí en una lucha, en una protesta pacífica, porque ya nosotros estamos cansados de pedir ayuda y nadie se nos acerca a decirnos nada. Nosotros somos personas, tenemos derecho a vivir dignamente, como otros también. Es imposible. Si en esta semana no nos resuelven, de lunes en adelante habrá un paro total en las comunidades de La Sidra, Los Guayos, La Cabulla, la zona de Ranchito, la zona de Cenovil, Villa Tapia, La Vega, completamente. Y solamente necesitamos en nuestra comunidad El Corsal tres kilómetros de asfalto. Los comunitarios trataban de establecer contacto con el gobernador provincial, pero el funcionario no se encontraba en su despacho. Al gobernador que baje y nos dé la cara y nos diga qué van a hacer con nosotros. Todos los niños se están enfermando de gripe, pulmonía y muchas enfermedades por ese polvo en la calle y todo ese lodo. Cada vez que llueve, eso es lo que parece posible. No somos puerco. Lo que le pido es que nos reciban y que hoy mismo, como llovió, da pena ver cómo está la calle de nosotros. Es intransitable que está. Los grupos organizados aseguraron que si las autoridades no le buscan solución a los problemas de la comunidad, se irán a una huelga el próximo lunes. Es todo lo que tenemos. Ahora volvemos con ustedes a los estudios.